Hemos llegado al puerto de Amber Cove en la línea de cruceros Costa a través de su embarcación Costa Pacífica y después de 20 minutos de recorrido en un bus venimos a probar los sabores de República Dominicana. Venimos a un pueblecito que se llama Maimón, en donde sus pescadores, la gente, sus habitantes usisten del pescado y de algunas huertas que tienen de manera personal. Hemos venido a esta pinca en donde vamos a probar el tradicional sancocho dominicano, un sancocho que hacen a partir de todos los elementos que son orgánicos, tanto las frutas, vegetales, como los animales que tienen aquí, son cosechados, cultivados y cuidados por ellos mismos. Vamos a ver qué tal está ese sancocho dominicano y les vamos a contar qué tal sabe. Aquí no importa si son italianos, franceses, holandeses, alemanes o colombianos, todos disfrutan de este sancocho que al parecer se ve delicioso. Esto como ustedes pueden ver, aquí tiene gallina, cerdo, res y falta un ingrediente que a mí personalmente me gusta acompañarlo que ya nos lo traen. ¿Qué tiene el sancocho dominicano que es único y que se diferencia de los demás sancochos en Latinoamérica? Bueno, especialmente el sancocho de mi mamá, poniendo adelante, claro que sí. O sea, tiene los ingredientes naturales que son los víveres, que son yuca, plátano, yaotía, tiene rulo y tiene guineo. Ya tiene carne de cerdo y tiene carne de pollo. Si le quieren agregar otro tipo de carne, es adicional de ustedes, a gusto de ustedes. Aparte de los sazones que son ají, cebolla, perejil y esas cosas, ya si quieren agregarle un toque de picante, eso está también a gusto de ustedes. Una de las cosas que me dijeron es que la mayoría de esos vegetales que utilizan y de la carne que utilizan para preparar ese sancocho son orgánicos, los cultivan acá. Sí, exactamente. Ese puede que sea también otro secreto, la frescura. Puede ser. No todos los secretos se dicen, pero sí puede ser. Les invito a que vengan todos a disfrutar de la hacienda La Huerta, un lugar único e inigualable, donde podrán pasar un momento agradable y asombroso. Podrán disfrutar de las vistas de los animales y la hermosa comida que tenemos. Así que ya saben, no se lo pierdan. Y si usted después de almorzar se anima a ganarse una botella de ron tradicional de República Dominicana, simplemente tiene que participar en un concurso de mereire típico dominicano. Y si usted después de almorzar se anima a ganarse una botella de ron tradicional de la democracia, y si usted después de almorzar se anima a ganarse una botella de ron tradicional de la democracia. Vamos a degustar el Ron Brugal, es un producto del 1888, es ahora el tercero más vendido en el mundo, estás después del Bart Cardi y el Captain Morgan y vamos a conocer un poquito de nuestra cultura, de la historia de la República Dominicana y de todos los procesos que ha pasado la ciudad de Puerto Plata hasta el día de hoy. El Ron Brugal es realmente un producto local, es un producto local, es producido aquí en Puerto Plata desde 1888, pero tenemos más de 130 años en el mercado. Ahora, ¿cómo el Ron es producido, señores y señores? Bueno, el Ron es un producto producto de la sugarcane, el alcohol no se producen directamente de la leche, de la leche, de la leche, de la leche, es producido con la melasas, entonces, después de la procesa de la leche, la leche, la leche se producen, la leche se producen en diferentes maschineries que puedes ver en el picture de la colonia, de la leche, se cristaliza la leche, se producen el alcohol y se producen los alimentos, la leche a la leche de la leche, los molasas, uno, un gran sicko, ¿no?, This is when the rum producer steps in the process from there. They take the melassa, they dilute it with water and ferment it with yeast. In that process of fermentation, the sugars are transformed into alcohol at 95%. Then more water is added to that 95% alcohol and dilute it down to 70%. At 70%, you start the aging process, right, with the barrels. See the barrels down there? Those are from Kentucky, Tennessee area, in the United States, used to age whiskey, already used and charred already, right? In some of the products that we have here, we only use that type of barrel, American barrel, right? Vamos a probar este rum a ver qué tal, si es su sabor y si realmente tiene todas las propiedades que él acabo de explicar. En esta degustación pudimos probar el rum brugal y los diferentes tipos de añejamiento y de sabores. Y creanme que es un rum delicioso, es digno de probar, para que cuando vengan aquí a la República Dominicana se lleven una botellita porque realmente vale la pena. Para Colombia, un país que los dominicanos amamos muchísimo y nos encanta su café y su gente, le mandamos un saludo desde Puerto Plata, el norte de la República Dominicana, a este programa que me encanta. Viajando a la Carta Viajando a la Carta Viajando a la Carta Viajando a la Carta